Hola, bienvenidos aquí a Universal Orlando. Es Navidad, vénganse para acá. Bueno, yo les voy a decir, si yo viniera al parque como si fuera una invitada como ustedes. En un día, esto es lo que yo les recomiendo que hagan, que se traigan a todas sus familias, a sus primos, a sus perros, todo lo que quieran, vénganse a todo el parque. Llegan al parque, se van a Hogwarts, se van allí al castillo, ven las decoraciones, van para el ride nuevo, comen, desayunan en Hogwarts, se van a jugar por todo el parque, van a Jurassic Park y después se montan en el tren cuando ya se pone la tardecita y se vienen para acá. Después que llegan aquí al otro parque, Universal Studios, se van para Diagon Alley, donde va a haber shows y van a ver un show de Celestina con los Banshees, que también es de Navidad y todas están vestidas con estos trajes preciosos que claro, mi departamento hizo con este vestuario. Bueno, después se van a jugar por el parque, pueden ir a ver el show de Grinch, que se llama, que es buenísimo, que a mí me gusta el Grinch porque les voy travieso y los vestuarios son lindos y ese show siempre te hace como que llorar porque te llega el corazón. Después de ver el show, se regresan aquí, se quita de las cinco y media porque empieza la parada donde están todos los globos de Macy's y tenemos unas carrozas espectaculares y cuando tú estás viendo la parada con tu familia y empieza a nevar y salen estos duendes preciosos y detrás de ellos sale Santa Claus diciéndote feliz Navidad, no hay mejor día que ese, lo siento mucho, porque lo comiste. Fuiste a jugar por el parque con toda la familia y de pronto ves la parada pasándote al frente y la nieve. No, se te salen las lágrimas. Lo pasas fabuloso, fabuloso. Están los Minions en la parada con su carroza. Ellos son traviesos también como el Grinch, así que prepárense. Después viene Madagascar. Después también están ellos. Tenemos juguetes, tenemos unos globos gigantes de Macy's. Tienen 50 días, 50 días para pasarlo aquí bien en el parque. Hasta el 5 de enero. Venga, pásenlo bien. Hace un fresquito, no hace calor. Está perfecto para atraer a la familia a comer y pasarlo bien. Venga hasta el 5 de enero a Universal Orlando. Se queda en uno de los hoteles. Tenemos 7 hoteles. Fabuloso. Vénganse, por favor. Pásenlo bien. ¡Feliz Navidad!